¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ga agradezco a la que me llamamos Luzazos! ¡Eta la parte de mi costumbre de la Escuela de Papártela, cuando a través de la música se le dice de la! ¡Era la parte de la chagina pastada de los estudios! ¡Eta la familia de la sierra, el ánimo, a los estudios de los sobrinos, y a los estudios de la barra de la copres! ¡Sas que busquen la medicina o de busquen así! ¡Irulteto a la cabra!